Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Una de las meditaciones más recomendadas de Jacobo Grimberg es la técnica vipassana, donde a través de un mantra o una observación se introduce la conciencia a un vacío profundo que desencadena una sensación de paz y serenidad, algo que es inalcanzable de forma habitual. Hoy vas a entrar en ello. Habrá dos meditaciones, esta que es la básica, y otra más avanzada para llegar a estados más profundos de la conciencia. Busca un lugar en el que no te vayan a molestar. Puede ser una habitación tranquila o un rincón en tu hogar donde te sientas cómodo. Siéntate en una silla con los pies firmemente apoyados en el suelo o en el suelo con las piernas cruzadas, si esto es más cómodo para ti. Asegúrate de que tu espalda esté recta. Si sientes dolor en la espalda muy rápido, utiliza un sillón o algo con respaldo para estar lo más cómodo posible. Cierra tus ojos suavemente. Haz tres respiraciones profundas para relajarte, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Hagámoslo juntos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora respira tranquilo y con normalidad. Trae tu atención al presente. Deja tus pensamientos atrás y mantén tu atención al frente. A continuación utilizarás la siguiente palabra. Calma. Este será tu mantra. Cada vez que escuches la palabra calma, tu mente se activará y sentirás una paz y tranquilidad dentro de ti. Mantén tu atención y conciencia en esta palabra. Si en algún momento tus pensamientos empiezan a divagar, cuando te des cuenta de que tu mente se ha alejado del mantra, suavemente regresa tu atención a la repetición del mantra. Primero comencemos con una sesión de dos minutos. Yo te acompañaré con la frase. Tu solo siente esta paz y tranquilidad que transmite esta palabra. Comienza ahora. Calma. 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 Bien. Continúa escuchando mi voz. En este momento, tu respiración se tranquiliza. Tus pensamientos cesan. Solo te encuentras tú y un espacio de silencio y paz interior. Ahora viajarás más profundo. Relájate aún más. Detrás de las fronteras de la calma aguardan los secretos del espíritu. Veamos que hay más allá de este silencio. No hace falta buscar. No hace falta algún esfuerzo. Solo continúa con tu mantra y disfruta de este momento. Te dejaré un tiempo más largo con intervalos del mantra. Tú solo enfócate y siente la calma hasta llegar a un punto delicioso de paz. Si algún pensamiento comienza a divagar al darte cuenta, recupera tu conciencia y vuelve al ejercicio. Yo me uniré más adelante para el cierre de esta meditación. Comienza ahora. Calma. 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 Amén. Amén. Calma. 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando estés listo, abre tus ojos lentamente y toma unas respiraciones profundas. Observa cualquier cambio en tu estado emocional o mental. Reflexiona brevemente sobre tu experiencia que notaste durante la meditación. ¿Cómo te sientes ahora en comparación con antes de empezar? Comparte tu experiencia con los demás abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Gracias por ver el video. Gracias.